Hola, ¿qué tal? La idea es hacer un modelo SARIMA a partir de una base de datos muy conocida, que es la de los mismos que crearon esta metodología. Los datos son de Box-Jakins y ellos han creado una metodología que se llama así, Box-Jakins. Todo este tipo de modelos SARIMA, autoregresivos y de medias móviles, pues se extiende también no solo a componentes regulares, sino también a componentes estacionales, de tal forma que si extendemos esto a los modelos SARIMA, este tipo de modelos serían SARIMA por estación, la S es de estación. Y entonces tenemos dos tipos de modelos. Los modelos que solamente están modelando una parte regular, que son los modelos SARIMA, autoregresivos de medias móviles, y por otro lado los modelos SARIMA, que ya estarían modelando no solamente la parte regular, sino también una parte estacional. Y también la estarían modelando desde el punto de vista de componentes autoregresivos, AR o componentes de medias móviles, MA. Bien, en este caso es una base de datos conocida, que es pasajeros en líneas aéreas. Y como se puede observar, hay un componente totalmente estacional. Al final del año se incrementan los pasajeros muchísimo más. Es una tendencia ascendente. Pero tiene este componente marcadamente estacional. Bien. Es un tema bastante amplio el tema de los modelos SARIMA. Y por supuesto si añadimos ahora el componente estacional todavía es un poco más complejo. Pero aunque no se va a profundizar en el cálculo y en la cuestión teórica de estos modelos, ni mucho menos. Sí pongo una diapositiva que he encontrado en internet y haré uso de ella para poder explicar alguna que otra cosa referida al tema de los modelos SARIMA. Que por cierto, lo ha hecho este video porque unos compañeros de Perú me han escrito y me parece que es útil hacer este tipo de aclaraciones. Porque además siempre resultan que preguntan algunas cosas que uno va trabajando o bien incluso le van aclarando a uno mismo problemas que uno tiene, aclaraciones que uno no tiene muy bien definidas. Problemas que uno no ha trabajado lo suficiente y ciertamente hay una retroalimentación. Generalmente es lo que yo busco con este tipo de videos, el tratar de tener una retroalimentación. Bueno, dicho eso, entonces este video que me pedía algún compañero de Perú me decía que desarrollara un modelo SARIMA. Bueno, este modelo se va a hacer dentro de EBIUS. Y bien, antes de plantearlo, simplemente decir que la metodología Vox-Jakins estaría planteando una serie de pasos. Primero, tener de alguna manera el modelo teórico que queremos realizar, identificar en este caso si es un modelo AR o MA o un ARIMA, es decir, autorregresivo integrado de medidas móviles, o bien un SARIMA, es decir, que además tiene un componente estacional. Hacer una estimación por medio generalmente de un programa de compra. Hacer una diagnosis, es decir, los residuos que tiene este tipo de modelos, una vez que ya se identificó, por ejemplo, un AR1, pues tiene un residuo. Si ese residuo cumple una serie de requisitos, si es normal, si es haciendo un análisis de correlograma, si está dentro, los rezagos están dentro de esa banda, si no se salen, es decir, si todavía no se debe de modelar aún más, etc. Una serie de pasos, una serie de test que debe de pasar esa estimación. Y luego, posteriormente, utilizar ese modelo generalmente para fines de pronóstico. Bien, la identificación se tiene que realizar, por supuesto, antes se tiene que ver si esa serie de tiempo original, mediante un gráfico de media y desviación típica, si la heterosedasticidad está o no muy marcada en ese tipo de serie. Si lo está, generalmente, se hará una transformación a partir de Vox-Cox, en el cual, si la lambda es igual a cero, habrá que transformar esa serie original en logaritmos. Regresando un poco a lo que teníamos aquí en Nebius, como se puede observar en esta serie de tiempo de pasajeros del 49 al 60, se observa que existe una varianza que se está incrementando. Es decir, las oscilaciones dentro de un año, que es la definición de estacionalidad, las oscilaciones, las oscilaciones que están dentro de un año, van siendo cada vez más crecientes. Luego, entonces, la varianza de esa serie va incrementándose en el tiempo. Por tanto, sería aconsejable transformar esta serie en logaritmos. Esto ya lo he realizado. Se pone con LP. Ahora, transformada en logaritmos, ya se puede observar que la varianza más o menos es constante. Las oscilaciones son ahora constantes, más o menos constantes. Luego, lo que dice la metodología de Vox y Jenkins es de que hay que transformar también esa serie a primeras diferencias. El requisito que queremos, o la materia prima con la que debemos de trabajar, es con una serie que es estacionaria. Estacionaria en media y estacionaria en varianza. Ahora mismo, esta serie es estacionaria o se estaciona en términos de varianza. Es decir, su varianza es constante. No así su tendencia. La tendencia es positiva. Si hago una primera diferencia de esta serie, si obtengo una primera diferencia, entonces obtendré muy seguramente una serie estacionaria en media. Esto ya lo he realizado. Le he puesto DLP. A la serie de logaritmos de P de pasajeros le he puesto una primera diferencia. Ahí está. Se puede observar que existe una serie que está oscilando alrededor de cero. Ya no tiene tendencia entonces. Y su varianza es más o menos constante. Pero aún así, a pesar de que alguien podría ya empezar a hacer un pronóstico o un corralograma a partir de aquí, lo que se observa es un componente estacional, marcadamente estacional. Aquí está. Por esa razón, entonces se aconsejaría hacer una transformación de 12 a 12 meses. De enero a enero, de diciembre a diciembre. Y en ese sentido se llama una diferencia estacional. Entonces se hace con este programa, que es VIEWS. Las instrucciones están aquí. Las voy a poner. Ustedes ya podrían hacerlas dándole stop al video. En este caso se ha generado la serie logaritmo de P. Generar logaritmo de P. Y la he nombrado como LP. Generar una primera diferencia de la variable LP. Esta es la instrucción. Generar una diferencia. Aquí estaría la instrucción. A ver si no la he borrado. Una primera. Sí, esta es la primera diferencia. Y luego la primera diferencia estacional se haría de este modo. Cuidado con esto. No se debe de poner aquí un 1, sino un 0. Porque la diferencia regular ya se hizo anteriormente. En esta instrucción. En esta instrucción. Esta instrucción lo que está diciendo es. Generame de la variable DLP. Es decir, una variable que ya tiene una diferencia regular. Hazme una diferencia estacional. Y entonces, si no hubiese yo hecho una diferencia regular. Aquí debería de poner un 1. Si hubiese puesto un 1, entonces ya tendría una diferencia regular. Y una diferencia estacional. En este caso la serie es mensual. Por eso es que tiene un 12. Bien. Ya tengo aquí todas las series. Voy a graficarlas. Y a presentarlas. La serie P. La serie LP. DLP. La primera diferencia DLP. Y la serie SDLP. Estamos con el View 6, por cierto. Gráficas. Múltiples gráficas. Ahí se observa claramente la serie original de pasajeros. Ascendente. Estacional. Con un componente estacional bastante marcado. Que crea una serie con una varianza no constante. Y luego, al aplicar logaritmos. Y en este interín, al haber visto la transformación de Box. Cox. Que lo que se hace generalmente es ver si la lambda es 0, 1, etc. Y a partir de ello determinar si no hay que transformar en logaritmos. O si hay que hacerlo. Luego tenemos la primera diferencia regular y la primera diferencia regular y estacional. Esta es la materia prima entonces que tendríamos para poder modelar a partir de un correlograma y determinar si tiene un patrón AR1 o un patrón AR2. Y ver también si tiene un patrón en la parte estacional. Evidentemente tendría que hacerse en un primer caso. Generalmente lo que se hace aquí es la prueba de D.K. Fuller. Lo voy a hacer. Haré la prueba de D.K. Fuller. O la prueba de la raíz unitaria. La D.K. Fuller aumentada. Se puede observar que ante la hipótesis nula, aquí lo dice, ante la hipótesis nula de que tiene una raíz unitaria la serie, al ser este valor mayor a todos estos, tengo que rechazar esa hipótesis nula. La hipótesis nula no tiene una raíz unitaria, es una serie estacionaria. Bien, aquí se puede hacer toda una discusión, porque no solamente hay la prueba de D.K. Fuller, existe también otro tipo de pruebas para determinar si hay o no estacionariedad. No es el punto, no es la discusión de este video, pero esto puede, por supuesto, hacerse en esta fase de varias pruebas. Pero bueno, lo dejamos aquí. Suponemos, asumimos de que en efecto es estacionaria. Se observaba gráficamente, pero bueno, formalmente con esta prueba se ve que lo es, que la serie SDLP es una serie estacionaria. Estacionaria en varianza y estacionaria en tendencia. No tiene una tendencia hacia arriba ni hacia abajo, es una tendencia que está alrededor de cero y su varianza más o menos es constante. Además, hemos aplicado una diferencia regular y una diferencia estacional, mes a mes. Bien. Tenemos aquí la serie. Se hace doble clic y envío el correograma. Me voy a detener aquí porque el tiempo ha avanzado bastante y me parece que sería más aconsejable hacer este tema en dos videos. Entonces, le dejo aquí. En el otro video lo que haré o lo que intentaré hacer es tratar de comprender la modelización de este autocorralograma, de esta serie, que en efecto es un modelo Sarima. Nos vemos en el otro video.